Desde el torneo anterior, que perdí por una anotación, me dolió bastante y quedé con la espinita del campeonato de goleo. Era algo que me propuse desde esa vez, que iba a intentar anotar todo lo posible, lo más rápido posible para irme alejando, porque llegar a la última jornada peleando por un gol o así empatados, muy cerca, era complicado, era de mucha presión. Bueno, afortunadamente en esta llegué diferente, con dos de ventaja, jugamos antes y bueno, luego nos hicieron sufrir un poquito al final. Lo que he dicho es la realidad, no estaría arriba, no hubiese ganado el campeonato de goleo de no ser por mis compañeros, de no ser por el equipo que tenemos. Es fundamental la gente que te arropa, la gente que tienes a un lado, que te acompaña, que te asiste, que te genera. Este equipo juega solo, juega todos los jugadores, quien sea que entre, hace las cosas muy bien. Hay mucha hambre de triunfo y eso obviamente el 9 lo alimenta de pelotas. Y en lo personal, como el centro delantero, ¿qué tienes que hacer primero? Paciencia. Mucha paciencia porque como hay tantos jugadores que te pueden resolver un partido y que te generan, pues también ellos hacen sus jugadas, ¿no? Entonces de repente uno quiere los balones y hay que esperar el momento. También lo que hice fue enfocarme partido a partido, no pensar más allá en la jornada 15 cuando todavía estábamos en la 3 o en la 4. Era pensar en el momento, disfrutar el momento y creo que eso fue lo que hizo que ir paso a paso fue lo que logró este objetivo. Hubieron varios muy bonitos. Este torneo me gustó, hubieron varios muy bonitos, varios muy asociativos, pero creo que el que más me gustó es correcto ese. Por lo que significó, contra el equipo que fue, en el momento del partido que íbamos 2-1, ¿cómo fue la jugada? El de Cruz Azul, la recepción con mi pierna inhábil y luego con el mismo giro me queda para definir de derecha con un toque nada más sin desesperarte. Creo que para mí fue el gol más bonito que he metido. Tiene motivación, espero que motiva a mucha gente, a muchos chavos que van iniciando porque no es fácil. El repito, el torneo pasado me quedé cerca, ese torneo estuvimos ahí peleándolo a lo último todavía. Es muy difícil competir y de repente estás ahí arriba y te digo los partidos aquí, no sabes quién le va a ganar a quién y sale y te meten 2-3 goles y te rebasan y la presión está ahí de tener o más bien de querer anotar otro gol para ponerte arriba y a la vez ayudar al equipo. Es un reto muy fuerte, muy difícil y sobre todo por lo que dices, hay muchos extranjeros sobre todo en esta posición y es más fácil, más probable que ellos se lo lleven, se lleven el campeonato. Creo que está demostrado, han habido, si no muchos, algunos o varios delanteros mexicanos que logran el campeonato de goleo y creo que de ahí tenemos que agarrarnos y siempre soñar, siempre intentar no darse por vencido e intentarlo, siempre intentar y luchar por lo que quieras. Bueno, para empezar el que nunca, nunca tiré la toalla, nunca me di por vencido, si bien lo pensé muchas veces, si bien no tenía ganas de seguir intentando, el no darse por vencido, el apoyo de tu familia, de tus seres queridos, que están ahí detrás, bueno, junto a ti, ¿no? Detrás, junto a ti insistiéndote, diciéndote que estás aquí por tus sueños, recordándote más bien por qué estás aquí y la importancia del trabajo mental. Creo que yo me enfocaba muchísimo en el trabajo físico, en el trabajo técnico, en la definición, no había dado en el punto que era lo mental, afortunadamente di con las personas indicadas, que me ayudaron a salir de donde estaba, que me apoyaron y no me han dejado solo. Estoy muy contento del momento que vivo, pero siempre tengo mi pasado recordándome, recordándome el porqué sigo intentando, el porqué sigo luchando, el porqué ahora disfruto, porque lo sufrí mucho. Me dolió mucho estar en esta situación, pero lo dije en algunas entrevistas, cuando logré salir de ese bache donde estaba, iba a estar más fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente iba a ser muy fuerte y ahora me siento así. Creo que lo que te dije anteriormente de pelear el goleo, la presión y todo eso, si no estuviese de esta manera mentalmente, no podría haber conseguido el objetivo. Va a ser la cereza del pastel del campeonato, pero sí a nivel personal he conseguido objetivos que en ese momento en el que estaba jamás me lo hubiese imaginado. Jamás me hubiese imaginado que me dirían el año pasado, vas a ser tu mundial, vas a meter gol en el mundial, vas a quedarte del torneo anterior, vas a quedarte de subcampeón de goleo, el siguiente torneo vas a ser campeón de goleo, vas a ser el jugador que más produce en la cancha, nivel de goles y asistencias, no lo hubiese creído. Pero lo importante aquí es paso a paso, ir dejando lo que te está haciendo mal y enfocarte. Enfocarte y no perder el camino, esa es yo creo que la clave para poder salir de momentos malos. Me siento muy orgulloso porque la afición americanista es muy exigente, demasiado creo que podría decirse que es la afición más exigente del fútbol mexicano y con justa razón porque saben el equipo que tienen, saben la calidad de los jugadores y no está permitido aquí el error, ni el fracaso que es no quedar campeones. Pero me siento muy orgulloso porque como así es muy difícil esta afición, al momento de que te tachan o que ya te tienen como en un concepto para mal, es difícil darle la vuelta. Y a eso voy, como que me siento orgulloso de poder haberlo logrado, de poder darle la vuelta, no solo a mi vida personal, a mi vida profesional, sino pues a la vida de ellos, que de odiarme o de recriminarme, pues ahora me apoyan y me quieren y están conmigo en las buenas, en las malas. Creo que eso es algo muy importante que me enorgullece, que me motiva a seguir haciendo más. Que cuando me bajo de un autobús o llego a algún lugar, pues me estén gritando mi nombre, que me estén coreando, me hace creer más en lo que estoy haciendo, me hace creer y querer todavía más. Gracias. Gracias.